¿Cómo podemos ofrecerle a los países de ASEAN una cierta expertise que tiene Chile como socio de desarrollo en temas que para ASEAN son atractivos? A ASEAN le interesa mucho nuestra experiencia, por ejemplo, en cómo hemos sido capaces de generar una institucionalidad de gobernanza, de probidad. A los países de ASEAN le interesa nuestras instituciones, como por ejemplo la Contraloría General de la República, le interesa todo lo que hemos hecho con respecto a generar una institucionalidad para promover nuestras exportaciones. Entonces nosotros tenemos una posibilidad de ayudar, no ayudar, no lo quiero decir, una perspectiva paternalista, pero podemos intercambiar elementos que son de interés para los dos países, porque para poder integrarse más a esta región tenemos que ir más allá solamente del comercio. Si queremos, por ejemplo, abrir el mercado del vino, es interesante no solo vender el vino, sino que referirse al mundo del vino, referirse al territorio, referirse a la geografía, referirse a las tradiciones, o referirse a los estudios que se pueden realizar en la tecnología en Chile. O sea, en el fondo eso requiere, digamos, una perspectiva más de largo plazo e integral. Y esa es la posibilidad que estamos nosotros acercándonos a través de esta calidad de sociodesarrollo. Por último, también a Singapur, a los países de Asia le interesa mucho la experiencia que tiene Chile con respecto a la reducción de riesgos naturales, cómo hemos sido resilientes Chile, es una institucionalidad que se admira desde fuera, cómo funcionan los NEMI, cómo hemos sido capaces de reconstruir el país en 10 años, aquí hay terremotos, aquí hay terremotos, aquí hay inundaciones, aquí hay... Entonces, podemos aportar una manera de hacer las cosas y a la vez ellos también pueden aportar una manera... Creo que hay espacios de colaboración que se abren a través de esta categoría en la cual acabemos de hacer. Gracias.